Feliz jueves gente hermosa que tal como están bienvenidos a Actual Inglés y a este segundo video Mi nombre es Raúl y en este video, en este hermosísimo video vamos a ver la diferencia entre Seek, Search y Look For Ah bueno y Find también, ¿les parece? ¿Les interesa? Bueno no se diga más, empecemos ahora Toma nota por favor y es que estas palabras son muy confusas porque todas, bueno casi todas significan buscar Pero a continuación vamos a ver las diferencias La primera que vamos a ver va a ser Seek, Seek se usa para necesidades, cuando estamos buscando necesidades Cuando estamos buscando cosas que necesitamos, que nos hacen falta Como ejemplo de esto tenemos I'm Seeking Food, I'm Seeking Food, yo estoy buscando comida Esa palabra Seeking ahí lo que está indicando es que nosotros estamos más enfocados Esa oración está más enfocada a necesitar, estamos pidiendo o estamos necesitando comida Ahora, ella debería buscar un profesional Ella debería buscar un profesional porque lo necesita Seek por eso, porque lo necesita Él pide ayuda con su amigo Él busca ayuda con su amigo Aquí quiero que analicemos esta oración por favor Si se dan cuenta, pide y busca significan lo mismo Podemos reemplazar la palabra busca en la oración de arriba y pide en la oración de abajo Y básicamente es el mismo significado Por lo que podemos decir que entonces si significa lo mismo Entonces podemos usar Seek para decir el significado de pedir Y si lo pensamos mejor, pedir, cuando pedimos algo es porque lo necesitamos Entonces si no hay mayor problema con que pide y busca sean reemplazados Entonces en la oración de abajo Seek puede significar pedir Pedir el, o bueno eso, pide ayuda con su amigo Ok, entonces también tenemos Tienes que pedir permiso para seguir aquí Vea, analicemos un poco esto Tienes que pedir permiso para seguir aquí Eso quiere decir que está necesitando el permiso para seguir ahí No deja de ser una necesidad Por lo que se tiene que utilizar Seek You have to seek permission to follow here Lo único es que aquí Seek, como ya se dieron cuenta Toma más como el significado de la palabra pedir Pero si estamos pidiendo es porque lo estamos necesitando Bueno, ahora tenemos la palabra Search Search se usa cuando se intenta buscar respuestas a problemas Cuando se está intentando solucionar un problema En otras palabras Ok, let's see the example Los niños han buscado las pistas Pensemos en esta oración de que los niños están buscando las pistas de algún problema Entonces, la oración diría The children have searches the clues Esa palabra Search es porque están buscando la respuesta Están buscando cómo resolverlo Seguimos con el experto buscó la respuesta El experto buscó la respuesta El experto está buscando la respuesta a algún problema Por lo que se tiene que utilizar Search Que Search es para los problemas Y perdónenme por la foto, no me había dado cuenta que es la misma Seguimos con su esposa buscó algo Hmm, su esposa buscó algo Que interesante No sé qué estará buscando Podemos imaginar que son pistas de su infidelidad tal vez Entonces, eso ya sería un problema Así que la oración en inglés sería His wife searches some Su esposa buscó algo También tenemos que saber que Search Aparte para los problemas Aparte de buscar problemas Se usa para buscar cosas en internet Yo sé que han navegado por internet Y han visto en algún buscador Que aparece la palabra Search De buscar Y sí, y eso es porque La palabra Search se usa en navegadores de internet Se usa para navegar en internet Para buscar en internet Así que veamos el ejemplo You Search, adicto al inglés Ah, bueno You Search, adicto al inglés Lo puedes buscar en Google, en YouTube En cualquier cosa que sea de internet Bueno, ya habiendo visto cómo se usa Seek y Search Toca ahora ver Look For Y Look For se usa para buscar personas o cosas Cuando estamos hablando de buscar personas o cosas Bueno, como ejemplos tenemos Looking For Saturnina Si te llamas Saturnina, por favor, coméntalo Looking For Saturnina Buscando a Saturnina Saturnina, bueno, es una persona Es obvio que es una persona Y Looking, bueno, Look For Se usa con personas o cosas Y el siguiente ejemplo que tenemos I Look For Her I Look For Her Yo la busco a ella La busco a ella Y pues bueno gente Yo creo que hasta aquí hemos llevado con Look Bueno, también cabe decir que Look Significa mirar Pero eso lo vamos a ver en otro video Cuando miremos si, look y menos todo eso Todo lo que implica ver eso Solo nos queda ver que Find significa Encontrar Si, bueno, las tres palabras anteriores eran Buscar Entonces Find es Encontrar Y como ejemplo de eso tenemos I Find The Answer I Find The Answer Ahí quiere decir Yo encuentro la respuesta Yo encuentro la respuesta Y pues bueno gente Hasta aquí hemos llevado con este video Si les gustó por favor suscríbanse Compartan Denle like y comenten Me ayuda muchísimo Nos veremos en la siguiente oportunidad Hasta el siguiente martes gente Cuídense mucho Hasta el siguiente